A un año de la habilitación de la sala de estimulación temprana, festejaron los avances médicos que ofrecen en el Hospital Pediátrico Municipal, que en lo que va de este corto tiempo, ya han atendido a un aproximado de 400 niños y niñas. Nosotros estamos más que felices, porque hoy cumplimos un año de nuestra sala de estimulación temprana, ya estamos atendiendo aproximadamente 400 atenciones ya, en lo que transcurre del un año, y estamos recontentos porque trabajamos también con las facultades que vienen a hacer su pasantía, acá están las facultades de la Uninorte, y trabajamos de lunes a viernes, de los dos turnos, horario de mañana y tarde. ¿Cuántos son los profesionales que trabajan aquí? Y encargados somos cinco, estamos en la parte de internación, consultorio y estimulación temprana yo. ¿Cuáles son los servicios y para qué sirve la estimulación temprana? Y la estimulación temprana es para todos, todos los bebés desde el primer día de nacido, ahora no hace falta que tenga alguna patología o alguna complicación, se debe trabajar desde el primer día y trabajando todo lo que los bebés pueden alterarse, por ejemplo la motricidad, que eso es lo que más nosotros trabajamos. ¿Cuáles son los juegos o las dinámicas que tienen aquí para un poco hacer realidad todo eso que dicen? Y dependiendo de todo, nosotros tenemos de casi todas las edades de recién nacido hasta la edad del año, hasta el año escolar inclusive por complicaciones patológicas, y trabajamos de acuerdo a las criaturas, hay bebés que les gusta y aprenden más rápido jugando, y hay niños que necesitan otro tipo de estimulación. Este servicio está habilitado en el Hospital Pediátrico Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 12 horas y de 3 a 18 horas. ¡Gracias!